Alianza Petroleras se prepara para su juego del próximo domingo frente a Millonarios. Sí, hemos tenido una semana agradable, hemos venido trabajando nuestras habilidades, nuestras fortalezas para poder reflejar el día del domingo contra Millo. Alianza espera un punto para asegurar su clasificación a los cuadrangulares finales. Sí, la verdad que muy enfocados, muy concentrados en este partido que se viene. Sabemos que no estamos clasificados, tenemos que de los dos partidos sumar por lo menos uno. La idea en este compromiso es ir a ganar, ir por los tres puntos y asegurar la clasificación. El once de la ciudad no tendría variantes en su nómina para la visita ante Millonarios. Alianza se ubica sexto en la tabla de posiciones con 29 puntos. El partido se jugará en el estadio El Campín a partir de las 6 y 5 de la tarde el día domingo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.